Más de 180 bomberos luchan contra un incendio forestal en la isla de Evia, al norte de Atenas, que dejó la capital griega cubierta de humo. Se desplegaron seis aviones que arrojaban agua y cinco helicópteros. Los habitantes de tres pueblos fueron alertados de una posible evacuación si se acercaba el incendio. Docenas más de bomberos estaban abordando un incendio forestal en la isla norteña de Tassos, donde se desplegaron 46 bomberos, dos aviones y un helicóptero. Un tercer incendio forestal estaba ardiendo entre matorrales y hierbas secas cerca de Tebas, al norte de Atenas. La Autoridad de Protección Civil de Grecia advirtió a las personas que se encuentran en áreas afectadas por el humo, en particular a los ancianos y muy jóvenes y a quienes padecen problemas respiratorios o cardíacos, que permanezcan en el interior y establezcan unidades de aire acondicionado para reciclar el aire interno. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. La Autoridad de Protección Civil de Grecia